Golpes en los brazos, cabeza y espalda mostraron a algunos habitantes de calle situados en el sector de la carrilera, quienes denunciaron según ellos abuso de autoridad por parte de algunos miembros de la fuerza pública, en hechos que se presentaron la madrugada del sábado cuando al parecer buscaban al culpable de un robo a un ciudadano cerca de este sector. Nosotros estábamos acá adentro cuando llegaron cuatro motorizadas, digamos ocho policías, entonces llegaron buscando a Pinocho, que supuestamente se había robado cinco millones, entonces lo confundieron a él. Entonces a él no le preguntaron nada, no le dijeron nada, sino que llegaron fue golpeando, entonces lo cogieron, lo amordazaron ahí y le dispararon al pie. Entonces un policía, uno monitoreo, me dijo, ese es el soldado ese también, entonces nos esposaron a los dos. Cuando llegamos a la estación, uno de civil coge un bolillo y el policía, que también él nos agredió acá, lo coge a todos los dos. Primero lo golpean a él, le dan duro, le dan mejor dicho, y después me cogen a mí. Dieron a conocer además que al parecer estas agresiones serían permanentes por parte de algunos uniformados, quienes llegan y los agreden sin razón alguna. Lo que sucede en el sector ferrocarril, en toda la 36, es que hay un par de policías, o puedo decir mejor dicho, un policía llamado o nombrado Matame, en el cual tiene azotados a los muchachos consumidores de droga. Hace dos días también apuñaló a dos muchachos, los apuñaló, el policía los apuñaló, le sacó la pistola, la cargó y aquí no lo quiero a él. Uno de ellos indicó que si bien no son aceptados por la sociedad debido a sus condiciones de vida, tienen derechos como cualquier otro y ser tratados con dignidad. La verdad yo me estoy enterando desde hace un mes, prácticamente un mes y 15 días, que estoy permanente aquí en el ferrocarril durmiendo ya. Desde ahí me he enterado de que tal policía anda golpeando a más de uno. En mi totalidad llevo ya 23, 24 personas vistas que los corretean, los golpean, los maltratan. En cualquier sector de Barranca, siempre y cuando estén en el turno, él hace y deshace con los muchachos. Aseguran no denunciar estas agresiones porque temen que estas continúen. Gracias. Gracias.